Doña Silvia Pinal pues seguía en el hospital y afortunadamente Alejandra Guzmán estaba feliz por el alta médica de su mamá, vamos a ver. Muy feliz fue como Alejandra Guzmán recibirá el 2024 al tener a su madre Doña Silvia Pinal en su hogar, después de estar 10 días hospitalizada por problemas respiratorios. En duda alguna, el mejor 31 de diciembre. Claro que sí, feliz año y pues qué mejor regalo que sacar a mi mamá de aquí. Oye, sin duda alguna, bueno, pues es la mejor noticia, ¿no? Después de unos días bien complicados. Sí, pero ella es fuerte y ella ha demostrado, pues mira de ahí vengo, qué madera, qué mujer, me encanta, me encanta poder venir con ella, por ella, perdón, finalmente estoy emocionada, estoy contenta. La salida de la actriz y productora del hospital fue a toda velocidad para no exponer más su salud. Cada año como que se repite esta historia, ¿no? Ay, pues ya llevamos tres. Fue los tíos, ¿no? Mira, una vez fue COVID, que también me la pegó y ahora influenza, pero pues hay que cuidarnos todos y ella ya, ahora sí ya la asaltó. Qué padre. Gracias. Sin duda alguna, pues será una gran noche, me imagino que van a estar ahí reunidos. Ya es un gran día para mí, ya la noche ya viene consigo y la verdad, pues no hemos celebrado más que aquí, pero no es celebrar, es agradecer, es estar con ella y disfrutarla. Sin duda alguna. Lo más que pueda. Ale, te lo agradezco mucho. Igual. Gracias a todos por sus bendiciones, por sus oraciones, por estar aquí, porque ella los ama y sabes que se le ilumina la cara cuando le digo que están aquí afuera. Qué maravilla, dale un fuerte abrazo. Claro que sí. Gracias Ale. ¡Ánima! Su domicilio fue adaptado para que en los próximos días pueda recuperarse con tranquilidad. Se sabe que sus nietas han estado pendientes de ella vía telefónica, al igual que su hija Silvia Pasquel, quien se encuentra en Acapulco.